Estamos bailando con alegría Con alegría Tónde están las macareñas Ay cuántos rabos me he pegado Ay cuántos rabos me he pegado Ay cuántas bocas me he pesado Ay cuántas bocas me he besado Ay cuántas bocas me he pesado Guar mi manasca por aquí Guar mi manasca por allá Guar mi manasca por aquí Guar mi manasca por allá Y que dijo no, que dijo no, estos fenizuales siempre, siempre primeros, como no, como no ¿Dónde está la familia Pachito? Arriba esa manito la familia Pachito, oza, oza Ay, agujita prendedora, hay prende de mi corazón, ay agujita prendedora, hay prende de mi corazón Ay, salgando a un ritmo sangre, hay sangre de mi corazón, ay sangre, el bulto de mi sangre, hay sangre de mi corazón Por mi manazca por aquí, por mi manazca por allá, por mi manazca por aquí, por mi manazca por allá Y el Jorge Tratujoma Para Yalita Coña El amor de su vida ¿Cómo están los sangreños? ¿Cómo están los sangreños? ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más alegres? ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Báinalo! ¡Báinalo con alegría, con alegría! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, hombrita! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Ay, así! ¡Ay, no se van a cuando nace! 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 Quiero ver esos chupadores ¿Dónde están los chupadores? ¿Hay chupadores o no hay? Las mujeres que chupan Como la Azucena Como tú A las mujeres que les gusta chupar Como la Azucena y Mara Así O sea, harto trago, harto trago Todito O sea, ahí es Todito, todito Ahí es cuando cogen y le mandan Todito, todito Todito, todito, todito Eso le manda hasta el tronquito Dale, 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 dale Así es feliz, vamos a orquesta Yo me saco Los salón Son a la única Félix Schwab Llevame en tu corazón, mi amor Llevame y contigo Te quiero tanto y tanto En sueños te deseo A pesar de tus engaños Igual te amo yo Te mataste, nada dijiste Pero pensé que fallé Pensé que sea quererte Eso nunca la olvidaré Como dice Llevame en tu corazón Llevame muy dentro de ti Llevame cerquita de ti Yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón Llevame muy dentro de ti Llevame en tu corazón Yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón Tema la única ¡De Félix Schwab! ¡Qué buena está! ¡De Félix Schwab! ¡Qué buena está! Te quiero tanto y tanto, en sueños te deseo A pesar de tus engaños, ya igual te amo yo Te faltaste nada dijiste, yo pienso que fue ayer Enseñarte a quererte, eso nunca lo olvidaré Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llevame en esta esquina de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llevame en esta esquina de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en esta esquina de ti, yo viviré pensando en ti, yo viviré pensando en ti A pesar de tus engaños, ya igual te amo yo De marchaste nada dijiste, no pienso que fue ayer Enseñaste a quererte, eso nunca lo olvidaré Llevame en esta esquina de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, yo viviré pensando en ti Y bailamos con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Lle, le, 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 le Tome ya no se impabureña de corazón Tome, tome, tome Bailamos Te quiero y tanto en sueños, te deseo A pesar de tus engaños, aún más te amo yo De marchaste nada dijiste, no pienso que fue ayer No enseñaste a quererte, eso nunca lo olvidaré Llevame en tu corazón, mi amor Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, llévame en tu corazón, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame en tu corazón, yo viviré pensando en ti Llevame en tu corazón, llévame muy dentro de ti, llévame en tu corazón, yo viviré pensando en ti